el castigado ahí por parte de Kangak, viste? ooooh, para la casa ooooh el unblockable, unblockable no te creo ooooh ahí tiene que castigar con diagonal adelante 4, no con diagonal adelante 3 se fue para la casa churriuken no, no salió churriuken ooh ooh jo ooh ooh e todo churri labio boom, 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 boom from ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, le funciona por fin! ¡Ay, el muro! ¡El muro que no lo salva! ¡Sí!